Durante la sesión plenaria del Congreso del Estado, los diputados aprobaron la Ley de Comunicación Social que establece las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de los egresos respectivos. Las campañas de comunicación social evitarán difundir contenidos que tengan por finalidad destacar de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público. No podrán incluir mensajes que impliquen ataques a la moral, a la vida privada o derechos de terceros que provoquen algún delito o perturben el orden público. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de las mismas, deberán suspenderse la difusión de toda campaña de publicidad en los medios de comunicación. Para que los entes públicos, estatales y municipales actúen en esta materia bajo un mismo esquema legal y que en esa actividad se garantice que el gasto público cumpla con criterios de racionalidad e imparcialidad, respetando el marco presupuestal aplicable. Por eso se prevé que en este ordenamiento es de orden público y de interés social. La ley también señala que los entes públicos incorporarán un informe semestral sobre el gasto de publicidad oficial en los sitios de internet y los entes públicos contarán con un plazo de 90 días naturales a partir de la vigencia de la ley para realizar las adecuaciones necesarias a su normatividad, mientras que la Coordinación General de Comunicación Social contará con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días para integrar el padrón estatal de medios de comunicación. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.